Aseguran que durante esta administración no se dará pie a la activación de los verificentros, así fue como lo dio a conocer la recaudadora de rentas en Cósmel Blanca, Uchmezzo, quien confirmó el hecho de que esto no se llevará a cabo. Efectivamente, en días pasados nuestro secretario de finanzas dio la noticia en una conferencia de prensa de que no va a haber los verificentros en nuestro estado. De igual manera dijo los motivos por los cuales esto no se echará a andar, ya que lo que se busca es no afectar la economía de los contribuyentes. Pues mira, desde el momento en que nuestro secretario hace el anuncio, pues con toda seguridad se hicieron los análisis pertinentes de que sobre todo va enfocado a no afectar la economía de los contribuyentes. O sea, en cualquier derecho, en cualquier contribución, pues se procura no afectar a los contribuyentes. Al final se le cuestionó si estas edificaciones tendrán otro uso, puesto que ya había una que estaba prácticamente terminada. Bueno, respecto, recordemos que en la ley estaban que los verificentros eran concursables, entonces no está en manos de la autoridad saber qué va a pasar con el edificio o los terrenos porque son de particulares. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. Gracias.